El milagro de la vida ¿Tú? ¿No hay flash esto? ¿No tiene flash? Sí, tiene, sí Si puedo ponlo Ya está puesto, no lo voy a esperar ¿Está puesto? Sí, pues no se ve nada Que no se ve Esto es pimienta, para que no lo sepa ¡Qué rica! Espera Echa más, echa más, corre Chico, eso es poco Te quedas corto Si, basta Todo arriba, no nos subo mal No, chico ¡Hala, qué furia! Está de superfluidad Hostia, cómo es ¿Por qué le están llamando al teléfono?